¿Qué es el canal de Camargo? ¿Qué es el canal de Camargo? Nos hizo crisis en Estación Concha. ¿Pero se están haciendo responsables? ¿Van a responder? Vamos, estamos tratando de ponernos junto con ellos a darle una respuesta a su problemática. Entendemos el sentir de los pobladores, de los afectados, pero yo creo que en este caso, ¿a quién culpamos? ¿A San Pedro? Porque nos mandó mucha agua de repente, ¿o a quién culpamos? Pero sin embargo, no aludimos ninguna responsabilidad. Tratamos de estarle dando respuesta a los problemas que estas gentes tienen. Incluso ahorita ya están entregando unos colchones para la gente más afectada. Pero creo que allí hay una mala información. Únicamente las casas que están, digo, las casas de habitación que se dañaron, no son las 145 que en unos medios comunican, otros 120, otros 100. Bien, alrededor nosotros hicimos una evaluación de los daños casa por casa y aquí la tenemos. Son alrededor de 36 viviendas afectadas, de las cuales son de la siguiente manera. Seis viviendas que se les afectó su mobiliario. Tres en daños estructurales, casitas de adobe y casitas de esos que allí estamos ahorita ya deben andar evaluando gente nuestra. Y tres donde entró el drenaje y se colapsó el drenaje, entró y se contaminaron. Entonces estamos hablando de 12 casas con daños más considerables. ¿Hubo derrumbes también? Sí, hay unos derrumbes. Hay una casa que se derrumbó, pero no era casa habitación, ya era casa... Sin embargo, hay otras 14 casas que sufrieron inundaciones en una lámina de 20 centímetros aproximadamente. Esa no hay problemas. Y 10 casas más que únicamente por remojo. En total son 36 casas que aquí las traigo todas a la casa por casa, los habitantes que fuimos a entrevistarlos y toda esta cosa. Creo que ha habido mucha mala información, incluso de muchos otros medios informativos, pero creo que aquí están para que ustedes lo puedan corroborar. Si ustedes gustan, los invitamos, no estamos a visitar a los afectados. No estamos eludiendo ninguna responsabilidad, estamos tratando de darle respuesta a sus problemas.